Situaciones que, por ejemplo, ayer solucionó un agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad... Y esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé. Un bebé de semanas. Un bebé que ha sido lanzado al agua, iría con su padre, me imagino. Utilizado como arma de cañón. Y esa es la imagen de esta crisis. Ese agente se llama Juan Francisco y le puedo ahora mismo saludar. Juan Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Enhorabuena por hacer su trabajo. Ha protagonizado usted una imagen que es muy difícil de olvidar. ¿Cómo detectaron al bebé en el agua? Pues, verdad, ahora exactamente no puedo... La verdad, perdona que estoy un poco así nervioso. Estamos muy acelerados. Llevamos dos días que no hemos parado y de hecho ahora mismo nos volvemos a ir otra vez. Nos han activado nuevamente. La cuestión es que estábamos atentos a todo lo que creíamos, todas las personas que creíamos que no iban a ser capaces de llegar desde donde querían salir hasta la zona española. Porque la única intención que tenían era llegar como fuera, a la zona donde tenemos nuestras aguas y íbamos con lo que fuera. Iban con flotadores de juguete, con botellas vacías, con lo que le cogieran. Algunos llevaban una especie de chaleco como de corcho y los llevaban mal colocados en forma de mochila, que lo que hacían era que la cabeza se le metiera debajo del agua. Fueron unos días muy intensos. Entonces estábamos muy atentos, sobre todo a las personas que veíamos más vulnerables, que no iban a ser capaces de mantenerse ni siquiera a flote en el agua. Y había muchos padres y madres con los hijos pues amarrados como podían. Se lo echaban en las espaldas con tela y ropa y se tiraban al agua como fuese. Entonces pues cada vez que veíamos a alguna persona que llevase un niño encima pues inmediatamente no íbamos para ellos. Es más, ese bebé, mi compañero Braulio y yo nos tiramos, entramos dentro de agua supuestamente en zonas que no teníamos que meternos y vimos a la madre con el niño y fuimos inmediatamente a por ellos. Entonces pues cogimos al bebé y como el bebé estaba helado, frío, no gesticulaba mucho, entonces no sé, fue un poco como un día un poco de loco, todos corriendo, acelerados. La madre se pudo llegar bien, por lo tanto ya la madre llevaba al bebé en la espalda o lo llevaba cogido en el pecho, ¿cómo lo hacía? Lo llevaba en la espalda, lo llevaba en la espalda y se echó al agua directamente y nada más que el que se echó al agua fuimos directamente a por ella, fuimos inmediatamente. El bebé estaba prácticamente dentro del agua entero, solo se le veía un poco la cabeza. Algunas veces no sabíamos si eran mochilas, si eran ropas, si eran niños. Bueno, el niño, bueno, el bebé, no sé ni si era un niño o una niña. El bebé estaba en el agua, estaba helado, fue un poco traumático. Después de eso la madre pudieron ayudarla y llegó a la playa del Tarajal, con el bebé. Bueno, llegó usted con el bebé y la madre. Sí, bueno, yo tiré un poco de los dos, mi compañero me vio que iba y fue directamente a ayudarme también para la, yo supongo que la madre la tenía, compañero. Exactamente no puedo decirle a usted en este caso concreto, porque por desgracia fueron muchos niños, muchos bebés y muchas personas que, porque no solo los niños, había muchas personas mayores que lo pasaban mal también. Fueron a muchos a los que sacaron del agua, exhaustos, con frío. ¿Qué es lo que más le impresionó? Por desgracia que perdimos a una persona, además de los bebés. Hubo una persona que no pudimos, que no nos dio tiempo a verla. Había tanta gente pasando, a la vez que era imposible, era imposible. Desde el barco nos iban señalando dónde había alguien, porque a nivel de, en el agua, con todas las personas que estaban pasando, estábamos metidos justo en todo el centro para, o sea, estábamos metidos en el meollo para llegar lo antes posible, porque una persona que se está ahogando dura nada, no da tiempo a casi, ni que se den cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, claro, con los niños y con los bebés prácticamente no les dejamos ni reaccionar, directamente nos vamos y los cogemos como podemos y si son niños pequeños, pues ahí como el bebé, lo primero es sacarlo completamente del agua. Yo, la única intención era que no tocase más el agua, llevarlo en suspensión para que no siguiera en contacto y salir lo antes posible. Y ya le digo, perdimos a una persona. Bueno, y ahora tienen que volver otra vez al escenario. ¿Son ustedes necesarios por allí ahora mismo? Estamos esperando a terminar la conexión con usted para irnos directamente al agua. Bueno, pues al agua entonces. Vayan ustedes para allá. Juan Francisco, mi cordial admiración y enhorabuena. Viva la Guardia Civil. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Gracias. ¡Gracias!